Argentina está bien, está compacta, está bien en las líneas. Chile yo creo que fue de mayor a menor. Encontró su juego contra México y Colombia. Y bueno, recupera Chile, recupera dos figuras de ellos que son importantes. Pero bueno, nosotros tenemos bajas, por ejemplo, como Augusto Fernández, como Di María, que ya está descartado, Gaitán, que venía bien. Pero bueno, me parece que nosotros de esta Copa América potenciamos mucho a Messi. Me parece que Messi tiene uno de los mejores partidos de lo que va a la selección, está jugando. Y yo lo veo con ganas, ¿viste? Lo argentino, yo calculo que lo veo muy bien. Y bueno, ojalá que sea un resultado favorable para nosotros, ¿no es cierto? Ya como jugador pesa, llegaron a final de esta manera, sabiendo que ya en penales perdieron la anterior y que les está costando levantar una Copa. Y a esta instancia, viste, me parece que uno dice no, no le va a pesar, pero viste, son jugadores, viste, son jugadores. Argentina lleva casi 23 años sin levantar la Copa América, me parece. Y Brasil la levantó hace dos años atrás, ellos tienen menos compromiso. Más allá que hayan cambiado el técnico y todo, que recién ahora Pisi está tomando fin con Chile, con todo, con lo que es medios de ellos. Pero yo creo que Argentina tiene que jugar como venía jugando. Y creo que va a lograr un resultado positivo porque están preparados. Y aparte, veo que tienen mucho hambre. Y si el jugador tiene hambre, las cosas le van a salir bien. De la Copa Argentina, sentarme a verla, he visto nada más que el último partido con Estados Unidos. Sentamos con amigos ahí, en comisión directiva en el club, justo habíamos terminado la reunión, y me senté a ver el partido. El resto de los partidos los vi a cuentagotas, por una cuestión de que medio como que no me contagia mucho, no me contagiaba mucho la selección. Pero por una cuestión media, o sea, mía, nada más, personal. Pero realmente creo y valoro mucho estos últimos procesos, que se han llegado a tres finales, y eso no es fácil, los que están en el fútbol saben que no es fácil llegar a tres finales, que no es fácil llegar a una. Y realmente creo y considero que este grupo de jugadores merece realmente un título o una consagración. Coronarla este domingo sería lo ideal y sería fantástico. Me gustó mucho el equipo contra Estados Unidos. Me gustó muchísimo porque presionamos en todos los sectores del campo desde el minuto cero, hasta cuando íbamos ganando 3 a 0, presionábamos en todos lados y estuvimos muy bien. Se ve un equipo con hambre, que es por lo general lo que me había desmotivado a mí de ver la selección, que no veías un equipo comprometido y con ganas. Y realmente ahora, a lo poco que he visto, veo que hay chicos con muchas ganas y realmente se lo merecen. Así que ojalá que va a ser una parada brava. Sin duda se enfrentan los dos mejores equipos de Sudamérica de los últimos cinco años. Lo de Chile no es casualidad, viene de un proceso importantísimo con Bielsa, después una continuidad con San Paoli y ahora con Pixi, que si bien no es la misma metodología, están volcando casi todo lo que han aprendido y han incorporado en estos últimos años. Pero ojalá que salga una linda final y si puede ser para nosotros mejor todavía. Gracias. 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 Gracias.